Ey, oh, oh, I'll be on the drums ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez, tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir No quieras salir Ey, pero tranqui Tranqui, tranqui Que el frío y la pera siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfinde Ya nos he vuelto a sonreír Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfinde Ya nos he vuelto a sonreír Parece leyenda Maniquile, quedas bien todas las prendas No es como yo, a ella nada la vergüenza No tiene paciencia Le sobra experiencia al frente de la audiencia Normal que deleite cuando pueda verle Demasiado inteligente como Einstein Hace lo que sea, no piensa en la gente Una chica que la admiro desde siempre No la contratan pa' bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Tendría que ser la dona porque te roba hasta el corazón Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que del fin de ya no se vuelto a sonreír Tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que del fin de ya no se vuelto a sonreír Me contesta un milagro Y si me mira, ¿qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería Tenerte un ratito a mi lado Solo mira, demasiado flow en esa piba Anda con un combo porque opaca a las amigas Asesina, me hace mal mal Si la veo, llamo al 911 Porque si sé que verla me duele y no me hace bien Y si me habla, seguro me mata Alguien traigo un médico rápido que ahora mis palpitos empiezan a acelerar Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que del fin de ya no se vuelto a sonreír Y es triste que del fin de ya no se vuelto a sonreír Y es triste que del fin de ya no se vuelto a sonreír Y es triste que del fin de ya no se vuelto a sonreír Y es triste que del fin de ya no se vuelto a sonreír